Se acaba de ir la luz y esto está generando pues también preocupación en los vecinos. Vivian Vázquez se dirigió al punto. Cuéntanos, ¿cuál es la causa de este corte del fluido eléctrico en el lugar? Buenos días, amigo televidente. Nos hemos trasladado hasta la 33 avenida y 29 calle de la zona 7. Le tenemos información que se genera de último momento. Resulta que este poste prendió en llamas hace algunos instantes. Ya se movilizó el cuerpo de bomberos en este caso para brindar asistencia a las personas en este caso que no se vieron afectadas y quedaron en shock ante las llamas que estaban en este sector. Le mostramos acá también un video de la situación que se estaba viviendo, cómo los bomberos municipales estaban apagando las llamas a raíz de un cortocircuito que se registró acá. A raíz de esta situación, alrededor de 30 viviendas se han quedado sin energía eléctrica, pero ya vemos que la empresa encargada de brindar este servicio se ha movilizado hacia este sector para que el servicio continúe normal. Vamos a entrevistar aquí a unas personas en este caso que se han visto afectadas ante la falta de la energía eléctrica y como les decía al inicio también el shock en este caso al ver las llamas y que su vivienda en este caso pues podría estar en riesgo. Recordemos que a veces una pequeña llama puede propagarse sobre todo ese sector y que muchas cosas se pierdan. Señor, buenos días, coménteme lo que ustedes vivieron hace algunos instantes por acá. Bueno, la verdad es que estábamos durmiendo como a las 6 y 5 empezamos a escuchar sonidos como que fueran cohetes, pero no es el sonido normal. Y yo me levanté a ver y que se estaba tronando ahí cerca del contador de luz que está en el poste y rapidísimo empezó a quemarse. La verdad es que fue un temor para todos porque si usted se da cuenta cómo están los cables ahí y algunos cables venían con llama. Entonces llamamos a los bomberos y vinieron luego a ayudarnos pues porque nosotros no podemos hacer nada en ese caso. ¿Sintieron temor ustedes que el fuego continuara para sus residencias? Sí, porque inclusive mi cuñada tuvo que sacar a mis sobrinitos, verdad, porque como está cerca, verdad, entonces para evitar tragedias de nuestros familiares pues optamos a salir todos de la casa. Bueno, y usted, alarmada, alertada, toma la iniciativa de sacar a los niños de casa. Yo saqué los de arriba porque el cable estaba ahí agarrado ahí agarrando el juego, verdad, entonces yo saqué a mis niños, verdad, y no nervioso pues de qué hacerlo, verdad, porque para rescatar a los niñitos, verdad. Tengo tres, tres, ajá. ¿Y ahorita ya están todos? Ya están calmos, gracias a Dios, ya, de ver que ya quitaron el juego pues nos calmamos ya, verdad, pero gracias a que llamaron rápido para quitar el juego pues. ¿Cuánto tiempo tardó eso? Ah, ya como una hora, verdad, una hora, como una hora, las llamas subían hasta ahí arriba. Ajá. Al principio no querían venir los bomberos porque dijeron que ese era el problema de la empresa eléctrica, entonces la muchacha de la esquina que sacó su carro y se fue a traerlos directamente, si no yo creo que se hubiera agarrado. Ah, hubiera agarrado luego la casita, pero como ahí tienen una muchacha malita, que la pueden sacar, entonces ella fue a avisar rápido, si no, no hubieran quitado eso. Nosotros estamos bien nerviosos pues, la verdad que estamos nerviosos, porque una cosa de eso, lo peligroso pues, y no piensa en los niños, bueno, pues sale uno corriendo, cuando baja uno de allá arriba, verdad. Ah, le agradecemos mucho por, verdad, de que vinieron rápido pues. Ajá. ¿Le hagan su nombre y su pedido, por favor? Carmen Metancur de Rodas. Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, ella hacía referencia que desde la madrugada prácticamente se inicia a reportar esa problemática, inician a dar la alerta al reporte de los bomberos para que se les ayudara a los vecinos, hacían referencia que las llamas pues llegaban hasta la parte de arriba y ahí vemos todavía las marcas. Ya se ha movilizado personal de la empresa eléctrica para reinstalar nuevamente la energía, nos hacen referencia que en una hora aproximadamente el servicio ya estará totalmente normal. Vemos cómo han quedado los cables acá en una de estas cuadras sobre la 29 calle precisamente y todo este sector son tres cuadras las que se han quedado sin este servicio de momento. Pero como les repito, ya en unos minutos pues todo volverá a la normalidad. Los vecinos pues ya están tratando de tranquilizarse ante el riesgo que estaban corriendo por las llamas que estaban acaparando pues parte de este sector. Así que este es el panorama. Con esto regreso a los estudios principales. Muy bien, gracias Vivian Vázquez por ese completo reporte. Vemos ustedes que ya se está trabajando en el lugar para poder de esta manera también ir ya solucionando el problema en esta comunidad de La Betania, en la zona 7 de la ciudad capital. Vea usted, acá están ya ellos trabajando en el transformador. Será cuestión de minutos para que ya tengan rehabilitada la energía. Gracias.